Música Bueno amigos, así está como realizando la ceremonia Pablito, pues acá estamos acá presente conmigo, grabando pequeños videos, y saludos para toda la gente que nos puede visualizar este video, pues aquí estamos amigos, gracias por ver todos los videos que estamos. Música Música Así que vamos a estar un breve minuto mientras que los primeros vienen preparando todos, así que vamos al senador Matío, sus hijos dueños. Música No sé si ya están preparados ellos, creo que ya están preparados, si ya. Ok, entonces que avisen el papel que les dejé, y entonces comience con el son. Música Ok, gracias. Les voy a hablar un poquito en español, en quiche. Música El que quiere participar con nosotros, acérquense, ese no es un compromiso que va a estar diciendo, no, pues ya me voy a decir, no. No importa, no importa, lo importante es que me acompañen, el que tienen que ser. ¿Quién traje no van a acompañar uran? Música 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 entonces Entonces, por eso que me dijo, que voy a acompañar, porque te vas a acompañar, porque te vas a acompañar, pues tal vez también te vas a participar con un chabón, un chachis, un chabón, un chabón, que te vas a encontrar con chabón. ¿Qué tal? Ok, otra de las cosas que vas a entender, pero ya que yo puedo ver. Tal vez, hay que encontrar con el melano, hay que encontrar con el hielo, hay que encontrar con lo que tiene que sacar por ti, la con la vida, la con la dificultad, problemas en la salud, algo. Por ejemplo, esa es la voluntad de cada uno en Hogan. Lo que me estoy refiriendo yo ahorita es que estamos iniciando, ya saben, ya les di los papeles a los maestros, ya pueden iniciar lo que les dejé el papel ahí. ¿Pueden iniciar con el papel que les dejé ahí? Ahí presten el micrófono, ahí, ahí. Sí, bien, los que están presentes ya tengan una buena tarde. Nosotros que estamos aquí, venimos de aquí, pues, Carolina, gracias por la invitación y que no estamos presentes. Gracias también por invitarlos, por tomarnos de cuenta y también por no olvidar de nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y gracias también a nuestros chicos a los que hicieron de posible este evento. Gracias también, nos dieron una nota aquí, gracias a la familia y a los invitados por acompañarnos en esta celebración. Gracias. 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 Gracias.